Música Efectivamente pues toda toda la historia Francisco Ya que Sinfo pues luchó, luchó por su vida, por seguir con salud Pero eso es así pues a todos nos llega el tiempo Pero hablar de Sinforiano es hablar de la historia también de Chinandega Y hoy pues tiene que partir y ni modo hermano Sí porque imagínate en el magisterio pues él hizo tanto Él era un hombre polifacético en su vida porque él le hacía de todo Él tocaba en la misa, él daba clases de inglés, daba clases de educación física Hacía equipo, o sea, habla, tiene que hablar la historia En lo que hizo Sinforiano durante los años que él vivió No, realmente te digo yo esperé ver más gente Los supuestamente amigos de Sinfo Pero bueno, así es pues no podemos juzgar a nadie De los que no quisieron acompañarlo Pero aquí estamos los que sí realmente pues compartimos con él parte de su vida Siempre vamos a recordar a Sinforiano por su carácter Por su manera tan peculiar de ser Porque era un hombre que no tenía pelos en la lengua Como dice el dicho para criticar o decirle la verdad a quien sea y a cualquiera Pidiendo un gran amigo en el cual tuve el placer pues de conocerlo desde muy joven Sinforiano lo conozco desde la edad de unos 16 años Desde 14 a 16 años lo conozco Y casualmente lo conocí en esta plaza del Calvario Cuando nos reuníamos aquí los grupos scout de Chinandega Él perteneció al grupo scout de la San Cristóbal Y yo dirigía al grupo scout de la Gasteite Pero posteriormente pues yo fui comisionado del departamento de Chinandega Y por la insignia grande que yo tuve dentro del escultismo Y él llegó a pertenecer a la alta alcurnia de los elefantes blancos Con grande conocimiento del escultismo Luego Sinforiano, sus estudios y todo se preparó Y fue un gran profesor de inglés Tiene muchos alumnos que lo tendrán que recordar Como ayer conversaba con varios me decían, a mi me dio clase El profesor Mayorga de inglés Y hizo muchas generaciones en cuanto a su magisterio Dentro del escultismo pues también fue forjador de grandes elementos jóvenes Y posteriormente después del magisterio Como vos debes conocer Se dedicó a la crónica deportiva Es el cronista más veterano de Chinandega Y con grande conocimiento Decía la verdad Y por eso se ganó muchas en amistades Pero no tenía pelo en la lengua para hablar Fíjate que eso estaba comentando yo Con Carlos Ruiz y Enrique Leiva Que es latimoso Pues la pandemia yo sé que esto nos limita A muchas cosas, ¿verdad? Pero yo creo, hermano, que aquí Aquí hay resentimiento de muchas personas Que nos hicieron presentes a este acto Aunque sea de larguito como se dice Y muchas amistades Porque Sinforiano, como dijo el sacerdote en la homilía Fue un famoso No solamente aquí en Chinandega A nivel nacional ¿Verdad? Transmitió fútbol Transmitió béisbol Fue campeón con equipo Fue directorio Fue presidente del directorio Pequeñas Ligas Es decir Mencionar los méritos ¿Verdad? De Sinforiano Yo que me relacioné bastante con él ¿Verdad? Y que tuve alrededor de 28, 29 años Estar en la crónica Con junto a la par de él Y ahorita teníamos el programa que se llamaba Resumen deportivo Resumen deportivo Por la tarde de 5 a 6 de la tarde En Radio Somos Estéreo Es decir Hablar de él Es una leyenda Dentro de su vida particular Con su vida social Pero verdaderamente Como decís vos Es lastimoso Lastimoso Que muchas personas Que no lo hayan No le hayan dado El último adiós de su vida Momentos difíciles Que hemos vivido Las últimas horas Los últimos días Con muchas noticias lamentables Pues sin duda alguna Pues es doloroso Es complicado Sabemos que Sinforiano Estaba luchando Por seguir viviendo Lamentablemente Pues llegó El momento que todos Tenemos que pasar Sin embargo Chicos Me siento con un dolor Y una decepción total Honestamente te lo digo Yo creía que si fuera No lo íbamos a despedir De mejor manera Lo dejamos Lo dejamos solo Y vamos a hablar en general Lo dejamos solo Yo creía que aquí Van a haber más presencia De miembros de la crónica Más presencia De gente deportista Más presencia Magisterio Sabemos Que la situación Del COVID No es nada fácil Pero creo yo Que con sus medidas necesarias Se podía respaldar Y despedir a una persona Muy polifacética Y en muchas actividades Deportivas Escolares Música Pero creo yo Que si nos quedamos cortos Como chinandegano Y despedir a una persona Que realmente La reconocía En otro departamento